El Parlamento Europeo va a estudiar las muertes en residencias de la Comunidad de Madrid en la primera ola de la pandemia. Lo había pedido la plataforma Marea de Residencias, que ha acudido a Bruselas para denunciar lo que ocurrió y reclamar también un cambio de modelo en los cuidados a nivel europeo. Han venido a Bruselas a denunciar lo que consideran una violación de hasta cinco derechos fundamentales, los que se violaron durante toda la pandemia en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, con más de 7.000 muertos durante la primera ola de la COVID. Y lo hacen en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, porque quieren pedir un cambio de modelo en el cuidado de los mayores, pero a nivel europeo. Una recomendación a nivel comunitario que en España se pueda traducir, dicen, en una ley estatal y que dote de más medios, materiales y humanos a las residencias para que éstas dejen de hacer negocio, dicen, con los más vulnerables. Además han pedido una visita de eurodiputados a las residencias de la Comunidad de Madrid para que constaten sobre el terreno las decisiones que se tomaron. Y la marea de residencias llega a Bruselas. Dos representantes han acudido al Parlamento Europeo para pedir que se abra una investigación sobre las más de 7.000 muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid en la primera ola del COVID-19. Reclaman que se investigue a todas las comunidades y una ley marco que establezca unos criterios mínimos para preservar la dignidad y el buen trato de los mayores en estos centros. Fue una pérdida de todos los derechos, derecho a la vida, derecho a la sanidad, un abandono total y actualmente siguen vulnerando muchos derechos.